Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Quién ha leído la declaración de los sabores humanos? Bueno, yo a veces la he leído, pero la vuelvo a leer. Hay que saber la vida y de la humanidad cómo está. Los derechos del hombre. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Quién ha leído la vida? Usted lo había leído. Ahí están los 30 artículos por los cuales sería el miembro entero, incluido Cuba, que pertenece a él. Claro, eso no te perjudica al leerlo. Claro, yo siempre cojo. Él piensa que de perjudica no te pueden matar por tu leer un papero. Al contrario, lo que vas a enriquecer, tú vas a leer. Claro, citame un Cuba libre. Es un rapero de vayamos que está detenido arbitrariamente, preso injustamente, para que usted le dice un pollo, para que vea la injusticia que comenta en todo. No, 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 no. No, 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 no. Adiós. Ahí igual los bonneños.